Tenemos una práctica que ha tenido gran impacto en la estructura, en las personas de Generali, que se deriva de esa inspiración de Top Employers, que es un programa que llamamos Mental Verso, focalizada en el bienestar emocional, mental y físico de todas nuestras personas y también de sus familias, porque para nosotros es el entorno que también queremos colaborar a mejorar, todo el bienestar. Esto también ha surgido a raíz de la escucha activa, de escuchar a nuestros profesionales, y es un caso que además sabemos que está muy bien valorado, porque lo dicen todos nuestros empleados en las encuestas de clima. Nosotros estamos prácticamente en un 90% de compromiso, de satisfacción, y siempre se destaca todas las actividades, todos los programas que tenemos en Mental Verso.